Existen los anillos cuánticos matemáticos del tiempo y el espacio. Quien los posea, tendrá control sobre el universo, el tiempo mismo. Kids Comics, te dejo el cómic en la descripción. Chau chau. Arte, Eren toca hacer que y activan el retumbar de la tierra, liberan a los colosales los cuales destruyen la flota marleyana y Marley retorcedió, los titanes colosales los silletón hasta Marley. En Marley Marley gasta todos los recursos armamentistas que tenía en enfrentarse a los colosales, pidieron ayuda de Medio Oriente, y después de que toda Marley fuese destruida, acaban con el último colosal Marley no tenía forma de pelear ahora, devuelve territorios a Medio Oriente como agradecimiento por ayudarlo con la batalla, solo quedaba reconstruir Marley, lo que les tomaría siglos. Eren y Zeke ahora irían a Marley a volver estériles a los eldianos de Marley y que Marley no pueda usar sus poderes titán, pero entonces dos disparan, Jin le dispara en la cabeza a Eren y luego a Zeke. Mirando como están, antes que lo jueguera hagan algo, se los devoran, historia reis da a luz a su hijo a quien llama Eren. Después de unos años, el cristal de Annie se rompe y de él sale vapor, Annie murió de la maldición de los 13 años. Quedando en esta situación, las murallas con el titán atacante, acorazado, colosal y bestia, mientras que Marley solo con el cuadrúpedo, Marley invirtió en. Marley invirtió en educación después de eso y nunca volvió a atacar las murallas, futuramente los eldianos llegan a ocupar mejores condiciones de vida, se reproducen más que los eldianos y terminando Marley siendo habitada más por eldianos que marleyanos puros, pero solo con uno poder titán y los ocho poderes titán en las murallas que ahora son un gran país. Fin. 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 Fin.